Yo no más me la pasaba trabajando No sé que es un enemigo porque no tuve motivos para que me arrebataran el camino Ya les va la historia de mi primo En segundos se me reveló mi vida, por mi mente lo pensaban despedida El momento en desespero y una vaga con olor a sangre fría Sin pensar ocasionaron un dolor, ni un espacio, ni familia Fue muy bueno, yo aprendí a vivir la vida Doy las gracias a la gente que me estima, eso fue mi despedida Es difícil, quiero recordar mis años, nube buenos y momentos apretados Siempre al lado a mi viejita y el amor que siempre tuve a mis hermanos La pasión por las guitarras y el amor que me brindaron escenario Los momentos que pasamos trabajando junto al primo Cuantos sueños que logramos, nunca dejo de extrañarlo La distancia significa muy poco, cuando alguien significa mucho Reposando los momentos de mi vida A la mitad de mi tiempo, tuve tiempos de alegría Mi trabajo, mis amigos, mi familia Yo ocupo mi corazón, una mujer muy comprensiva Disfrutaba de mis años, mi sonrisa regalado Fue mi error y es que soy bueno con los malos Y es que Dios nos hizo como hermanos Tuve en paz y bien recuerdo los problemas No evitaba la razón, solo me quema El haberme batallado y eso me hizo una persona sin barreras Me paseaba por las calles con amigos Y mi humilde pajireta Bien recuerdo los consejos de mi padre Era niño, fue difícil escucharle El respeto es importante A mi madre le agradezco sin medida El momento que mi Dios me dio la vida Cada sol, cada detalle, cada prenda Le agradezco cada día El amor a la criatura sin ninguna condición Es obra fina Veintisiete años y siglos hoy osando Increíble, los causantes de este daño Los esperan unos años El que decides que la tierra de su alma Nos entregue una razón para poder vivir Si vas a poder pasar mil años Sumaré mis fuerzas para guiarlos Un amor eterno, no se olvide que en mi alma Mi familia es mi suerte Que puede existir Hay uno más para toda la gente De Facebook Grabando en vivo, parientes, otro corridazo ¡Vámonos!